Te invito a ver este video sobre cómo trabajar tu mundo personal, familiar y laboral porque lograr nos hace bellas. Equilibrio, mujer, casa, trabajo... Es un tema que a mí me produce muchas emociones y que hay que hacer algo para amistarlos. Y la verdad es que no es así. Yo tengo la obligación de disfrutar de mi casa y de mi espacio familiar y agradecer lo que ahí se produce y también tengo la obligación de disfrutar y aprender de mi espacio laboral. Siempre he dicho que cuando las mujeres aprendemos tres frases se nos solucionan muchos de nuestros problemas. Son el no, no quiero y no puedo. Y sobre todo aprender a delegar y a entender que no tienes que hacerlo todo y menos de forma perfecta. Hay que aprender a renunciar y que otros hagan las cosas por ti aun cuando no queden como a ti te gustaría. Es fundamental aprender a pedir ayuda para que puedas tener espacios personales que te permitan cumplir tus sueños. Suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo más videos y puedas lograr todo lo que te propones.